Bienvenidos chicos y chicas a otra nueva clase a distancia. Hoy os dejo un vídeo y como habéis visto en el título de este vídeo vamos a ver el arte, la manifestación artística del Neolítico que es el megalítimo. Hoy todo el clase será en inglés, así que vamos a empezar con el artístico Neolítico, vamos a empezar con el megalítimo. En el megalítimo hay tres main monumentos o tres main artistas manifestaciones o tres main buildings de arte. La primera es el megalítimo, aquí tenemos un ejemplo de megalítimo, lo que es el megalítimo de las casas y el megalítimo de los megalítimos. Aquí tenemos las características de los megalítimos, tienes que copiarlo. El uso está relacionado con el sol y la etapa. El uso está relacionado con el sol. Muchas veces para medir, o para medir, o para medir el tiempo y las diferencias. El segundo es el dominio que es una construcción más difícil, una construcción más difícil. Es composado por dos stones en el lado, dos stones en el lado. Y aquí tenemos a bigger stone block, una pieza más larga de roca. A bigger, a larger stone block. Aquí tenemos el techo, ¿de acuerdo? So, we have two stone blocks here on the sides and the roof. It's a, it's larger, it's bigger than those rocks. This is the bigger, ok? The roof is the bigger block of stone, stone block. And the third one is the crumb ledge. That's a crumb ledge. You can see it's a circle with a lot of stone blocks. Remember, the megalitim is building always with big, with large stone blocks. The crumb ledge is composed with a lot of menus arranged, es decir, situado in a circle. Todos se situaban como en una especie de... Y había otro en el... The most famous, el más famoso, is the crumb ledge of stone age in England. Here we can see a picture of the crumb ledge of stone age. Esto existe hoy en día y todavía se puede ir, ¿de acuerdo? Así que si vais por Inglaterra, por ahí, por el Reino Unido, por aquí. Y ahora vamos a ver cómo se construye el dolmente antiguo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un vídeo, lo vamos a ver en español rápidamente. Os dejaré el enlace por aquí arriba, para que luego lo podáis ver, porque son 13 minutos de vídeo. Y, bueno, nos puede venir bien para entender cómo fueron construidos... Puntos megalíticos más importantes de Europa. Hay una reconstrucción de la vida del Neolítico. La mujer durmiente. Cómo llegan. El perímetro del edificio. Cómo lo hicieron. La técnica que utilizaron. Se excava al azar. Fijaros, aquí, cómo se usa una serie de poleas, cómo van levantando la roca, ¿de acuerdo? Incluso arrastrándola, para terminar formando el dolmente antiguo. Cuando en la incertidumbre de los primeros tiempos, se convirtió en hito existencial. Esto es una reconstrucción, como podéis ver, virtual, de este teórico dolmente antiguo. ¿De acuerdo? Seguimos con la presentación. Vamos a ver la última. Esta clase va a ser muy cortita. Va a ser, de momento, la más corta de las tres. The Cardial Pottery, which means la cerámica cardial. Ahora vamos a ver por qué se llama así. Y para qué se utilizaba esta cerámica en el Neolítico. Pero fue un cambio tremendamente importante el uso y la domesticación, por así decirlo, de la cera. The Characteristic of Cardial Pottery. Esto lo tenéis que copiar también en los apuntes. It is decorated with impressions of the serrated and sinus edge of cuckold cells. Entonces, ¿está decorada con qué? Con el canto de, aquí viene, el canto de cuckold shells, which means berberecho. ¿Vale? Significa la concha del berberecho. ¿De acuerdo? Berberechos que comemos hoy en día, la concha, con eso decoraban esta cerámica cuando todavía estaba fresca, todavía no se había secado, todavía no la habían metido en el horno para secarla. Para cocerla. Lo que pasa, que ese berberecho, is a bivalvo, bivalvo, traditional called cardium. Todo lo que venga de cardio, significa corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se le llamaba cardium? Because its general shape, la silueta, remind a her. Recordaba un corazón. Fijaos, aquí tenemos, ahora vamos a una imagen, la voy a poner por aquí. Como esa concha del berberecho del cardio, del cardium, viene de cardio, o de ahí deriva la palabra cardio, porque recordaba un corazón. Pongan a la mover. They use the ceramic to storage and cook. Es decir, la utilizaban tanto para almacenar como para cocinar. Y aquí tenéis una imagen, de cierta manera, de un berberecho, de este bivalvo called, traditional called cardium, in the ancient age. Because its shape, the shape, could remind a her. Acorda, un corazón. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo de cenámica cordial. Cardium, perdón. Todo esto, era decorado, con ese canto, with the edge, of the cuchel, ehm, Shells, ok? With the shells of the cuchel, they were decorated. Chicos, esto es todo por hoy. Sé que la explicación es bastante corta. ¿Pero por qué? You have to make four activities. First one, investigate and answer. You have to search the information on internet and answer this question. What functions or what were the menus, dolmens and comrades used for? Es decir, ¿qué funciones tenían? ¿Por qué? ¿Para qué se construían? Esos menires, esos dolmenes y esos fans. Tenéis que responder al inglés, pero tenéis que decir. Menus, where are building for? Ponéis las funciones, dolmens, where. Algunos pueden servir como tumba o servir. Podéis buscar información en español y traducirla al inglés o directamente escribirlo en inglés. Two, exercise number two, or activity number two. Search some megalithic monument, menis, dolmens or cromlets in Andalucía or Spain and make a field curve with the different data. Place, year of construction, tourist information, aid and wait. Es decir, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que buscar un monumento, tenéis que buscar una manifestación artística. Un megalithic, un menir, un dolmen o un cromlets que se encuentra en Andalucía. ¿Que no encontráis en Andalucía? Pues bueno, ¿de acuerdo? No pasa nada. Y tenéis que hacer como una tarjeta con sus datos. Datos como dónde se encuentra, en qué país, en qué ciudad se encuentra. ¿Cuándo se construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Altura? ¿Peso? ¿En qué consiste? ¿Cuál era su función? Y sobre todo si hoy en día se puede visitar, si recibe turismo hoy en día. Actividad número 3. ¿Vale? Esto, la actividad número 2, me la podéis hacer en un documento en Google o en Word. Pegáis, podéis pegar una foto, por ejemplo, sacáis una foto y vais poniendo toda la información y luego me mandáis una foto como la estoy haciendo para subirlo o la hacéis en vuestro cuadro. Como ustedes vean. Actividad número 3. Muy parecido al 2. Tenemos que buscar información, una imagen de cerámica cardial. ¿De acuerdo? Esa que está decorada con la concha en los derechos. Pegarla en un documento y hacer una descripción. Si no podéis hacer un documento, pues le echéis una foto y luego me mandáis esto. Una descripción con sus características y algo sobre su. Pues esta vasija se encuentra en un yacimiento en Sevilla y está hecha por este motivo. Estaba hecha para cocinar, por ejemplo, o para almacenar trigo. Y se ha encontrado o se sabe que es del siglo o del año 3000 antes de Cristo. No sé. Lo que vosotros veis. Pero tiene que ser cerámica cardial. ¿De acuerdo? Algunas características sobre ello. Y el número 4 es copiar los apuntes de esta clase en vuestro web. ¿Veis? Hoy un vídeo muy cortito. Diez minutitos. Para que sé que tenéis mucha tarea. De otra asignatura. Entonces. ¿Cuánto tiempo tenéis para esto? Tenéis hasta el lunes. ¿De acuerdo? Es decir, tenéis viernes, sábado y domingo para entregar esta actividad. Espero que tengáis tiempo suficiente. Estas son las cuatro actividades. La cuarta que es copiar los apuntes. Solo tenéis que hacer todas las clases. Y tenéis que hacer tres actividades. Todas en inglés. Por favor. Responderla en inglés. Si no sabéis. Buscar el traductor. Y la traducción. Que sea. Pero necesito. Esta actividad hecha para. Sábado. Viernes, sábado y domingo. Nos veremos el lunes. Os aviso que el viernes de la semana que viene. Va a ser el examen. Ya os diré cómo va a ser el formato del examen. Pero el viernes de la semana que viene. Habrá un examen. Esto es todo por hoy chicos. Cualquier duda. Me lo dejáis por Classroom. Y nada. Que paséis un buen viernes. Y un buen fin de semana. Y espero que nos veamos lo más pronto posible. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.